La música La música empezó en mí desde chiquillo en realidad, desde que tenía 12, 13 años empecé, bueno yo escuchaba mucho YouTube, escuchaba mucho The Police, Eric Clapton me encantaba, me encanta el blues, es un proceso en realidad, aprender a tocar guitarra, aprender a cantar, no es que sea fácil, para algunos son muy talentosos, a mí se me demoró un poquito, pero al final, sabes qué, todo esto me entusiasmó mucho para yo mismo hacer mi propia música. Cuando se toque me miras, yo volteo, ahí tú estás. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que compongo? No es la música, sino que he visto o que me gustaría que pase y de ahí empiezo, empieza el tema y empiezo a hacer la melodía, la música, la armonía y sale. A veces se puede demorar, puedo hacer una canción en cinco minutos como me puede demorar tres meses. Por lo general, cuando yo empiezo a componer, siempre empiezo por la música. Es como que la música, el sonido de la guitarra o del piano, me lleva a otra atmósfera, donde yo puedo sentirme más cómodo diciendo lo que quiero decir, lo que quiero transmitir. Mi vida te juro, hay que intentar, hay que darnos la oportunidad, de reírse a cocinar, de pelearse y amistad, de mirarte cuando duermes y contigo despertar. Todos mis videos siempre los he grabado con Jimmy Vilela, que ha sido el director, con Jorge Vilela. Ellos han sido un equipo muy fuerte conmigo. Ha estado Brisa también en la dirección de arte, Marietta Macías en la producción. La verdad que es un equipo muy lindo porque aparte de trabajar juntos, somos amigos desde la infancia, o sea, desde muy chicos, hemos compartido muchas cosas. Entonces, grabar y trabajar con ellos es espectacular porque hay una confianza increíble y estamos muy conectados en la onda. Bueno, el video de Yo te prometo, la verdad que es uno de los que más me gusta, le tengo mucho cariño porque transmite una historia muy linda, ¿no? La misma canción te permite jugar mucho. Pero haciendo ese video fue muy divertido porque estábamos en la casa, en esta casa abandonada, al costado de una iglesia abandonada, ¿no? Y toda la casa por arriba estaba llena de murciélagos. Entonces, cuando empezó, o sea, grabamos desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana, si no me acuerdo. Sí, hasta las 2 de la mañana fue. Y a eso de las 10 de la noche, 10 y media, los murciélagos empezaron a bajar. Y fue un vacilón, fue un aterrizar, porque ya después nos acostumbramos a que estás, ¿no? Yo te prometo. Ser diferente con la gente, que te busca solo por pensar diferente, porque sientes que en el mundo algo funciona mal. Y no pienses que no hay gente, que como tú está cansado de luchar y que siente que entre un beso y un sueño, de un beso al suelo la vida se va. En el video de Ser Diferente y en la canción, en realidad, con Marco, bueno, somos amigos desde muy chicos. Nosotros cantábamos juntos en un programa que se llama Nube Luz. Y bueno, desde esa época, desde hace muchos años, hemos venido trabajando juntos en diferentes cosas y somos muy buenos amigos, ¿no? Entonces, él vivía en Los Ángeles y yo vivía en Miami y él quería empezar a componer, ¿no? Y yo le dije, mira, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y empezaba y me mandaba la letra y yo lo corregía a veces. Le decía, no, mejor anda por acá. Y le decía, ¿cómo era la estructura? Y él venía con unas letras espectaculares. Entonces, así fuimos como que haciendo la canción. La letra es de él, es una emoción de él, de su corazón, que me parece espectacular lo que hizo, lo que escribió ahí. Y bueno, eso le puse un poco de música, estábamos ahí, fue para mi casa en Miami, ahí más o menos vimos cómo eran los arreglos. Y de ahí nació, hace unos años, y en el nuevo disco le dije, ay, Marco, vamos a cantar la canción juntos. ¿Qué te parece si hacemos esto y esto? Y le encantó, le encantó la idea, hicimos el video, en el video son todos amigos. O sea, lo que queríamos transmitir era el concepto de familia, de unidad. O sea, cuando uno dice ser diferente, no es que querramos expresar algo de, bueno, tú eres así, yo soy así. No, es que cada uno tiene una esencia y cada uno es único. Pero a la vez, todos somos una familia, todos estamos juntos. O sea, no porque todos estemos juntos tenemos que estar revueltos, ¿no? Lo que queríamos transmitir era esa esencia, la esencia de unidad y de familia a la vez. Hoy día desperté, entendiendo que, que la vida es un juego, y que a veces se pierde y se gana también. Y por eso recé, a los santos pa' que, no me dejen perder, la esperanza y la fe y en mí siempre creer. Ahorita estoy escribiendo para el nuevo disco, es el tercer disco. La onda ya no es Latin Pop, la voy a hacer un poco más Pop Rock. Hasta ahora va por ahí, en realidad vengo ya un año escribiendo. Y un disco, en realidad, no tiene canciones solamente de lo que has hecho ahora último. Por ejemplo, el disco de Yo te prometo tenía canciones de hace 7, 8 años atrás. A lo largo, desde que he empezado a hacer el primer disco hasta ahora, la verdad que me he cruzado con mucha gente muy interesante. Sobre todo, para mí es muy, me entusiasma muchísimo el hecho de grabar con artistas. Artistas, cuando digo artistas, no son necesariamente los cantantes, sino bateristas, guitarristas, bajistas, pianistas. O sea, que tocan desde con Alejandro Sanz, Shakira, han tocado con Sting. O sea, gente muy, muy capacitada. Yo grabo en Miami y grabo algunas cosas en el estudio de Miami, otras cosas en el estudio de Los Ángeles, otras cosas en el estudio de acá en Perú. Entonces, vas armando así el disco y a mí lo que me entusiasmaba mucho era trabajar con estos grandes músicos. ¡Gracias!